Y una vez te dije, por ti volveré, hoy te digo, lárgale Te lo dice, chistos hasta amarillas Hoy vienes y me pides perdón por tu traición Mi amor ya tiene dueña, no me importa ya tu amor No ruegues, ya no insistas, no quiero verte más Mi amor ya no te quiere, adiós y lleno más Vete, por favor vete, no quiero verte nunca más Nárgate, desaparece, no quiero verte nunca más Para qué sufrir, para qué llorar Si un amor se va, otro vendrá Hoy vienes y me pides perdón por tu traición Mi amor ya tiene dueña, no me importa ya tu amor No ruegues, ya no insistas, no quiero verte más Mi amor ya no te quiero, adiós y lleno más Vete, por favor vete, no quiero verte nunca más Nárgate, desaparece, no quiero verte nunca más Vete, por favor vete, no quiero verte nunca más Nárgate, desaparece, no quiero verte nunca más Vete, por favor vete, no quiero verte nunca más Nárgate, desaparece, no quiero verte nunca más Música Música Música